¿Está de acuerdo con el congelamiento del precio de combustible? Bueno, se afecta bastante porque como les digo, más antes se tanqueaba con 7 hasta 10 dólares como máximo, pero ahora ya ha subido bastante, ahora estamos tanqueando con 15, como les digo, dependiendo de cómo recorren los compañeros, hasta con 20 dólares también se tiene que tanquear, casi ya no queda un margen de ganancia para nosotros, algunos como choferes o como dueños, entonces sí, se afecta bastante, se afecta bastante, debería tomar en cuenta también el gobierno algunas dáxulas también por parte de los transportistas para que puedan mejorar esto para nosotros también. No, está complicado porque nosotros somos agricultores y con el precio que está ahí está muy alto, para nosotros no podemos trabajar y así de todas maneras no hay cómo hacer nada nosotros porque el campo, sabe que si el campo trabaja hay el pueblo y si el campo no trabaja no hay nada, ahora nos afecta bastante con el precio del combustible que está bien alto y usted sabe que en el campo no hay otras maneras de ingreso, uno hay que trabajar a uno mismo darse el sueldo. Nos afecta de una manera directa a nosotros, por el alza del combustible normalmente nosotros laboramos una jornada de 12 horas diarias, entonces se ponía antes del combustible 8, 10 dólares exagerados, ahora estamos con un incremento casi de un 60% que son 15, 16 dólares el día de trabajo, entonces sí nos ha afectado bastante económicamente, que es lo que no nos gusta a la ciudadanía que nos tope en el bolsillo, pero bueno si es que es en beneficio del país pues tocará acatar las órdenes. De acuerdo por la razón que nos está afectando tanto económicamente, muchas veces no estamos con las posibilidades de estar pagándose 2 dólares 55 de combustible, aunque el presidente piensa que es algo normal que pueden pagar tranquilamente toda la gente.